Díganos grandemente acá. Papi, ahorita carnavoso. Muchachos. Pilas ahí viejito. Como siempre. Ay Dios bendito. Sí. Aliste su arma papá que es el robador. Su amigo fiel. Ahí vienen muchachos. Ahí vienen muchachos. Un holaje grande. Un holaje grande papá. Pilas viejo. Pilas, pilas. Uy mamacita. Esa era excelente papá. Esa era. Bien, bien. Ay señor. Gracias papá Dios. Esa era vea. De una, de una. Vea esta amigo. Quieta, quieta niña. Quieta. Veme atrás al palo hijo. De una. No, que va. Me mojo, me lavo. Bien mis amigos. Bien, la hicimos bien. Gracias. ¡Adiós!